Gracias Señor Somos tus hijos Señor Somos soldados Somos soldados del alz Con triunfo vamos a luchar Luchemos hermanos Luchemos hermanos Ninguno prete y nos dará Y tú no caminarás Nadie podrá hacernos frente En su nombre hay que ser Para Satanás vencer ¿Cómo dice el malo y el tío? Si el tenaz combate aquí Pronto cesará En la playa se desplaza Se descansará Todo el que la lucha Si el tierno vencedor Porque entonces vamos a recibir Recibirá de Cristo el Señor Tenemos fieles hermanos y hermanas Para recibir este galardón Tenemos que ser firmes Llevando el escudo de la fe Perdón del mal no herida No importa que el enemigo Que todo lucha Con estorno Pero Dios Está a tu lado Está a tu lado No desmayes En la playa se desplaza En la playa se desplaza En la playa se desplaza Como dice hermana El tenaz combate aquí Pronto cesará En la playa celestial Se descansará Todo el que en la lucha Es que siendo vencedor Galardón recibirá De Cristo el Señor No importa la lucha Hermano y hermana Un día vamos a tener Un galardón Si es valiente No temas ¡Gracias! ¡Gracias!